muy buenas a todos qué tal estáis bienvenidos a un nuevo episodio de lo del comer me encuentro me ubico me hallo dentro de la universidad de barcelona en misión especial he formado parte como jurado de los segundos retos de innovación de la cátedra de la universidad de barcelona de aquí con danone una iniciativa súper interesante donde alumnos de las tres carreras universitarias que hay aquí ciencia y tecnología de los alimentos nutrición humana y ciencias gastronómicas han reunido fuerzas se han juntado para presentar un proyecto innovador relacionado con el ámbito de las proteínas probióticos enfocados para niños y también asociado al tema de plan base que sabéis que está muy de moda estos cuatro grupos han sido las temáticas escogidas por los diferentes alumnos aquí os traemos al equipo ganador de estos retos de innovación la segunda edición de esta cátedra de la universidad de barcelona con danone la verdad que han sido proyectos muy chulos muy innovadores y que perfectamente danone podría lanzar mañana el mercado pero por desgracia solamente ha podido ganar uno aún así por aquí vais a ver imágenes no de todos los participantes del evento en sí que la verdad que ha sido muy chulo esto lo estamos grabando aquí justo después de terminar el evento en este edificio histórico de la universidad de barcelona que ahora que es una auténtica pasada un entorno privilegiado no estamos en ningún caso en hawaii estamos en barcelona y vais a ver a continuación las charlas tan interesantes que he tenido con los estudiantes que han ganado el reto nos van a contar en qué ha consistido su proyecto y cómo han hecho todos esos tejemanejes todas esas ideas de innovación de más de para llevarlo a cabo pero antes de ellos tengo que contar que este programa de lo del comer ha contado con el apoyo de alimentando el cambio una iniciativa de danone que busca promueve toda esta divulgación esta información basada en evidencia científica con agentes del cambio no que es esas figuras que ellos denominan que nos dedicamos al tema de la comunicación científica en temas de sostenibilidad de salud también de seguridad alimentaria y por supuesto de innovación la verdad no os voy a engañar es un auténtico gustazo y un placer contar con el apoyo de iniciativas como alimentando el cambio porque además ellos están muy implicados en visibilizar todo el tema de la divulgación científica y también el mundo del podcast de hecho en 2022 apoyaron y lanzaron la el programa la iniciativa por la boca vive el mundo en este proyecto este podcast tan interesante donde entrevistaban a diferentes profesionales de la alimentación y de hecho yo fui una de las personas que colaboró en aquel proyecto así que estoy sumamente contento de que alimentando el cambio siga potenciando todo el tema del podcast y que por supuesto están ahora aquí en lo del comer no dando un poquito de vidilla y permitiendo que hagamos charlas y entrevistas tan chulas como estas ya sabéis que yo siempre intento hacer y visibilizar todo el trabajo y el curro que hacen los estudiantes tanto de cta de cita como de otras profesiones y carreras y que tenemos aquí en el podcast de hecho charlas con estudiantes en el pasado así que esto viene que ni pintado esto es una absoluta maravilla una fantasía vamos ya con ello no demoramos más esto aquí estamos con Sara una de las ganadoras de estos retos de segundos retos de innovación de danone con la cátedra de la universidad de barcelona cuéntanos a un poquito en qué consiste vuestro proyecto que es lo que habéis presentado al jurado porque la verdad que nos habéis dejado un poco maravillado pues nuestro producto se llama danoshake es un producto líquido es portátil y está constituido a base de una proteína mixta que lleva leche desnatada con fermentos lácticos y espirulina que es una microalga por tanto mezcla un poco la proteína vegetal con animal lo habéis planteado como eso tres momentos del día no que es una parte muy chula yo lo que he visto eso ha sido quizá uno de los proyectos que más se parecía lo que danone podría lanzar en el futuro en el sentido de que era muy innovador hay trabajado currado hay mucho el marketing la marca el logo se ha notado a mí eso me ha molado mucho y entonces sí que lo veo como algo que de verdad a danone puede ser una idea que salga mañana el mercado no creo que esa parte está muy guay el tema de marketing y todo eso como lo habéis trabajado habéis puesto mucho mucho esfuerzo en el tema de la marca que era el este sufijo no de danos 6 con el logo y todo eso de el iceberg también el iceberg no que habéis hecho con los conceptos sobre todo el tema del marketing de la imagen nuestro producto se ve representado por el iceberg porque el iceberg es lo que es lo que vemos no plan tú ves una parte de ese iceberg pero luego debajo de lo que se ve hay mucho trabajo detrás y muchos conceptos que se han intentado interrelacionar entre ellos y sara para ir terminando esta breve intervención contigo cuéntanos un poquito si estos retos de ganone que habéis hecho aquí con la universidad de barcelona no tan interesantes han sido muchos semanas meses preparando el proyecto no al final algo muy muy currado crees que esto te puede servir el futuro laboral a qué te gustaría dedicarte te ha molado el tema de imas de de innovación o como qué pensamiento tienes sobre esto si la verdad es que bueno yo vengo de una carrera que es farmacia y me ha gustado mucho se tocan muchos temas de biología química también nuestra física matemáticas pero sí que es verdad que yo necesitaba como explorar como una parte como de innovación que también hay mucha investigación en farmacia pero gracias a este proyecto he podido centrarme y descubrir mucho sobre el tema de la innovación de cómo se lleva a cabo de todos los pasos paso a paso y la verdad es que en un futuro me gustaría dedicarme quizás no sé si a la innovación como forma de lanzar productos nuevos sino más bien como el marketing o como lo enfocamos gracias a este trabajo he podido descubrir que es una parte de mi que que me gusta mucho y que me gustaría explotar que es algo que en la carrera normal no se enseñan no el tema tan a saco de marketing ha sido gracias a estas actividades complementarias no que habéis hecho con el reto que son ese tema de branding de preparar proyectos que es la verdad que es yo digo que sirve mucho para el mundo laboral te dediques a lo que te acabes dedicando y es verdad que que mola que te lo que te lo cuenten totalmente es eso en la carrera no no es algo que se vea y gracias a estas actividades complementarias que hemos hecho con la uve con danone lo hemos podido tocar no y ha estado muy bien la verdad y estoy muy satisfecha con el trabajo y con descubrir nuevas partes de una no que quizás no han salido hasta ahora pero que están muy bien y que te van encaminando ya hacia un punto de laboral estoy muy contenta la verdad seguimos con iris también ganadora del reto de danone con la uve seguro que está contentísima cuéntanos un poquito para qué retos del futuro de la alimentación crees que vuestro proyecto puede servir no todo el tema que está de moda de plant-based de sustituir proteínas cuál ha sido un poquito vuestro enfoque y dónde ves tú ahí que está el fuerte de vuestro producto yo creo que nuestro producto se basa en que es muy innovador al final estamos apostando por dos fuentes de proteína también creemos que el futuro no es 100% vegetal tampoco buscamos la simbiosis entre la leche de vaca y la espirulina bien es cierto que el crecimiento poblacional que se estima dentro de unos años es enorme no tenemos tanta cantidad de tierra como para poder ni alimentar a todos los animales que estamos consumiendo por eso mismo necesitamos otras fuentes de proteína que son imprescindibles para poder alimentarnos así que yo creo que nuestro producto podría tirar por aquí porque contiene fuentes de proteína innovadoras vuestra propuesta ha sido muy completa y sobre todo a mí me ha molado mucho el tema de incluir también el tema del qr en el etiquetado de tener como esa información al consumidor no hay que está muy trabajando a nivel marketing aprovecho para preguntarte ya que te tengo aquí antes de que te me escapes sobre temas de futuro laboral no que también hemos comentado al resto de compañeros si crees que este reto de danone que al final habéis ganado no entre muchos compañeros seguro que estáis estás orgullosa crees que te puede servir luego de cara futuro para el tema de la carrera laboral y de para decir oye yo me quiero dedicar a alguien más de la innovación o a lo mejor has acabado harta y dices no quiero volver a pisar una al revés a hacer un producto en mi vida como ha sido eso al revés estoy muy emocionada y al final es un chute de energía para poder seguir adelante estoy terminando la carrera de nutrición justo ahora y el año que viene voy a empezar un máster en innovación de productos así que el reto de danone era como el probar a ver si valíamos no valíamos a ver cómo era trabajar en equipo y a enfocarte en el mundo laboral y ver cómo sería al final trabajar con con personas de otros ámbitos para poder llegar a crear un producto nuevo y no sé estoy súper emocionada también por el máster que voy a hacer el año que viene que ni pintado al final va muy relacionado con todo esto que he aprendido muchísimo y espero aprender mucho más en el máster por supuesto pero que me ha servido mucho el concurso y estoy súper contenta de haber participado pues seguimos con alba otra de las ganadoras del segundo reto de innovación de la uve cátedra con danone qué tal estás contenta muy contenta la verdad es que ha pasado tan rápido que no he tenido como capacidad de asimilarlo acaba de pasar realmente hace un momento no muy bien muy contenta muy orgullosa del equipo porque hemos trabajado un montón las chicas han puesto muchas 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 horas en la investigación científica lo habéis curado un montón lo decía antes el tema del plan de marketing con toda documentación aparte es un proyecto muy atrevido en cuanto a los ingredientes que lleva y tiene que echar ahí un buen curro porque crees que habéis ganado aquí aquí fuera caretas aquí la humildad no existe ahora mismo ya estamos solo estudiante la cámara pero luego esto lo verá mucha gente pero bueno eso no importa ahora porque crees que ha ganado vosotros qué crees que hace vuestro producto vuestro reto no vuestro proyecto tan innovador cualquier caso el motivo al final danone es una marca que lleva en el mercado muchísimos años es una marca que está muy instaurada que tiene sus valores muy claros es obvio que aunque está en constante evolución porque si no no puede sobrevivir en el mercado hay unos parámetros en los que se establece y yo creo que nuestro trabajo no ha sido solo dar un nuevo producto que no tuviera la gama sino adaptarnos a la marca normalmente cuando se innova en una cosita oye pues cambiamos la proteína o metemos un ingrediente funcional pues la visita por todas habéis metido muchos ingredientes funcionales incluso productos que a priori a mucha gente ni le sonarán pero que están cada vez muy de moda no es verdad que hay que ver ahí todo el tema luego de los posibles claims porque sabes que luego a nivel de la epsa unión europea se es muy estricto aunque se puede añadir que no luego también qué evidencia hay pero desde luego mola porque es atrevido y ahora me estoy de acuerdo en que es un proyecto que podría sacar danone literalmente mañana mismo no porque parte de una evolución quizá natural tanto de marketing como de producto que hay o sea que rápido que a lo mejor lo sacan mañana y no nos enteramos o sea el proyecto era hacer un nuevo producto pero no estábamos haciendo un nuevo producto de la nada dentro de una marca ya está establecida es un proyecto muy chulo y en ese sentido te pregunto a nivel de innovación de luego salidas laborales porque tú te dedicas estás metida en el tema de ciencia gastronómica es la parte del equipo no de esa área cómo lo has vinculado con tu carrera porque yo verá que es una cara que no conozco tanto verdad porque sí que yo soy tecnólogo a los tecnólogos conozco un montón nutrición también porque me pilla muy cerca pero ciencia gastronómica es todavía no tanto cómo lo vinculas con eso y cómo crees que esto te puede servir luego de cara a futuro laboral que te molaría dedicarte al tema de más de esas cosas o que totalmente creo que es muy buena oportunidad desde la universidad además una universidad pública que ofrezca que ofrezca un proyecto de este calibre que sólo te abre puertas y son hay que aprovecharlo tienes una ventaja muy grande yo estudio yo estudio la universidad de murcia y claro ahí tenemos nutrición pero en un campus muy alejado de la zona donde se estudia en veterinario para crear la solidaridad tampoco tenemos facultad propia los tecnólogos es que aquí tenéis todo junto lo tenéis todo y es una gran ventaja a nivel de poder crear esas sinergias de tener diferentes compañeros no para luego para proyectos gente que puede conocer incluso en la cafetería o imagino que compartir muchas áreas que luego pues puedes tener muchas cosas en común que de cara a industria y luego a futuro laboral de verdad lo que de verdad se necesita equipos multidisciplinares interdisciplinares y que cada uno tenga su función si ya te digo a la hora de desarrollar el concepto en las fases más iniciales de la idea yo me sentaba con el grupo de fiesta que guay que que podamos hacer aportaciones tan distintas o sea yo igual más a nivel sensorial o de diseño de establecer un plano general creativo las otras zonas desde el valor nutritivo o igual desde que puede ser sostenible cada uno en su área no hay que hacer una cosa muy chula así que enhorabuena y por último aquí estamos con albert el tecnólogo alimentario del grupo verdad que eres aquí bueno yo al final pues cada uno tira para lo suyo pues te he cogido cariño porque es tecnólogo igual que yo pero sobre eso te quiero hablar porque al final sois un equipo multidisciplinar sois tres carreras universitarias diferentes ciencias gastronómicas tecnología de alimentos nutrición humana estáis todos conviviendo en este mismo campus si habéis podido realizar un reto un proyecto de innovación conjuntamente en colaboración que creo que es algo muy chulo porque os permite no desarrollar algo desde diferentes puntos de vista y créeme que es algo que luego en el mundo laboral es lo que realmente se traduce en cómo funciona el tema tú como estudiante como persona que has estado dentro del reto y que has ganado cómo valoras esto esta posibilidad de colaborar juntos y qué te ha parecido esa sinergia pues así de entrada te puedo decir que ha sido genial vale porque contar con un equipo multidisciplinar que pueda escoger lo mejor de cada casa lo mejor de cada persona en el que se dedique y sea especialista en eso el proyecto sale bien sí o sí por esa parte yo muy contento de haber contado con una nutricionista una farmacéutica y yo en este caso de cta entonces cómo hemos convivido esa experiencia bien muy bien porque de hecho cada uno podría aportar lo mejor de cada casa lo mejor de cada casa porque al fin y al cabo el que sabe más o tiene más idea sobre cocina vale puede aportar y puede tener unas ideas que en otro aspecto en otro campo no puede no puede desarrollar me interesa por ejemplo la parte de ciencias gastronómicas con tu compañía como es la carrera quizá que yo menos conozco sí porque nutrición sí que entiendo que al final la persona de nutrición pone más la parte de nutrientes del tema salud y demás tú como tecnólogo la parte tecnológica proceso en ciencias gastronómicas por ejemplo que es lo que más hincapié se hace el organo eléctrico quizá o la parte de producción también a nivel más práctico quizá yo enfocaría el tema organo eléctrico cada uno cada uno de tus compañeros cualquier casi del punto más gratis o nuestras yo como tecnólogo me falta yo como así como como envidia sana como vida buena me he fijado en que por ejemplo el alba es una chica en el que el tema de los sabores el tema del olfato el tema de los gustos el tema incluso visual de texturas que sí que los demás tenemos poder decir y el poder valorar y el poder decir la nuestra no pero sí que tiene en este caso alba pues nació un cierto aprecio un cierto concierto si una cierta sensibilidad en cocina que los otros no hay un punto no de decir que está especializada en esto eso es lo mismo te puedo decir pues con otros ejemplos tanto como iris como claro como con sara como como yo con la parte tecnológica mucho eso porque aquí lo decía antes lo tenéis todo en el mismo campus la misma universidad esa convivencia y es verdad que es algo que a veces en algunas otras universidades en otros entornos siempre se nos vende el tema de competitividad incluso de nos quitamos el trabajo entre nosotros tal yo creo que estas experiencias no sé si está de acuerdo pueden servir para que os deis cuenta de que todos los profesionales de alimentación somos necesarios cada uno en lo suyo y como decía antes ya digo que cuando luego llegas al mundo laboral real ya sea en industria alimentar en una cocina profesional o en una clínica de nutrición aunque ahí cada uno está como segmentado puede ser que coincidas con los mismos en una industria también y cada uno tiene su peso y su valor totalmente de acuerdo contigo porque al fin y al cabo nos va a tocar trabajar en un futuro con gente que ha estudiado carreras a la vez distintas y parecidas porque es del mundo de la alimentación y por supuesto pues qué mejor que trabajar con distintos profesionales y sobre temas y decíamos salidas laborales innovación no sé si tú como tecnólogo tienes ya pensado más o menos a qué te quiere dedicar hacia qué rama quizá todo esto de los retos te ha podido servir para darte cuenta de hoy el tema innovación y más de me mola bastante o tienes ya quizá otro rumbo definido tenía dos rumbos ya definidos previamente que uno era el tema de bueno te voy a engañar el tema de imas de la industria alimentaria y tocando estas cosas al fin y al cabo te das cuenta del que sí del que no porque dentro de limas de también hay distintos palos de puertas en otro sentido me gustaría también dentro del mundo de limas de enfocarlo también en el tema de la cocina el tema que guay está funcionando y todo un poco sí de hecho yo también soy cocinero también soy cocinero y me gustaría funcionar un poco el tema tecnológico y también de sabores y un poco también por eso he sabido apreciar el tema del trabajo de la compañía de alba que lo ha hecho perfecto perfecto guay pues al ver contigo despedimos este episodio de lo del comer aquí vamos a hacer ya la otro la despedida que te parece maravilloso es fabuloso sí dile a la gente que le dé un like esas cosas pues nada un like y comentar compartir y todo eso un placer tenerte aquí a resto de compañeras y enhorabuena por haber ganado y aprovechéis mucho la oportunidad y que ojalá la universidad de barcelona junto a danone no sigan haciendo estas cosas tan interesantes muy bien pues nada muchas gracias chau chicos adiós y